Soy, dicen, hoy, esto es lo que soy. La culpa de que Aseli Landi estén hoy en una situación incierta no es de Díaz-Canem y el gobierno cubano, no. No hay culpas cuando se actúa por humanismo. La decisión de llegar con nuestros médicos hasta los más oscuros rincones del mundo responde a la voluntad solidaria, histórica, martiana y fidelista que caracteriza a la revolución. Poner algo de ello en juicio es un acto de cobardía, de inconsecuencia con la historia y de traición a Fidel. La culpa de que estén secuestrados no es de Díaz-Canem ni del gobierno cubano, es de sus secuestradores. Decir que están secuestrados porque Cuba los envió a Kenia es como justificar una violación porque una muchacha andaba en milifalda. Algunos oportunistas incluso pretenden validar líneas de opinión sobre que el gobierno se ha desentendido del tema y apuestan por una acción de fuerza de nuestro país y no a la negociación. Solo respondería a esta forma una figuración de película, violatoria del derecho internacional y típica del proceder del gobierno y ejército estadounidense, que no son en ningún caso ejemplos a seguir. La culpa de que fuera real el asesinato de Acel y Landry, ojalá que así no sea, no es del Díaz-Canem ni del gobierno cubano, es de Biden, es de Estados Unidos y es del imperialismo. Ellos lanzaron los drones, pero ya contará la historia algún día la responsabilidad de Washington en el conflicto que derivó con el secuestro de Acel y Landry y su irresponsabilidad en cualquier intento o voluntad a su liberación. Pero evidentemente, estos anticubanos no se atreverán a acusar a Biden y a Estados Unidos porque es que tampoco son capaces ni tienen decencia de exigirles el fin del bloqueo. Entonces, tomemos notas, tomemos notas del oportunismo y de la estrechez mental de quienes pretenden hoy pasar factura al gobierno y a Díaz-Canem. Lo que corresponde a los cubanos de bien es de acompañar en este instante de incertidumbre a los familiares y amigos de Acel y Landry. No creer en especulaciones no oficiales y siempre generadas desde donde mal nos quiere. Y recordar una cosa, la revolución nunca ha dejado atrás a sus hijos. Sobran los ejemplos en nuestra historia. ¿Pero cómo manipulan? Vamos a ver aquí las principales líneas. Primero, Cuba los abandonó por no ser Elían o los cinco héroes. Falso. Cuba lleva todo este tiempo buscando una solución con organismos internacionales y países amigos a todos los niveles. Dos. No estaban secuestrados en Estados Unidos, por eso no politizaron el tema. Falso. Estaban secuestrados por terroristas internacionales que operan en varios países, que no dan la cara y son muy violentos. Tres. Cuba no pagó su rescate. Falso. No hay confirmación de esa oferta. Los terroristas necesitaban sus servicios médicos, no dinero. Cuarto. Cuba no envió sus tropas especiales a rescatarlos como en los ochenta. Falso. Cuba no solo no tenía permiso, sino que ante terroristas se ponían en peligro nuestros galenos. Dicen hoy, esto es lo que soy. Ciencias. 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 Gracias.